Con los 23 balseros devueltos este martes por el servicio de guarda costa de los Estados Unidos, suman 231 los migrantes irregulares repatriados a la isla de gobierno comunista. Las personas que son repatriadas son personas que intentan llegar a Estados Unidos por alta mar. Son interceptadas o interceptadas por la guardia costera, son repatriados con derecho de tener una entrevista de miedo creíble, pero circunstancias muy limitadas para poder facilitar esa posibilidad. La noticia de la guardia costera de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional destaca 56 repatriados en enero, 25 en el mes de febrero, ninguno en el mes de marzo. En abril hubo tres eventos con un total de 127 repatriados y mayo con 23 repatriaciones. Estas son personas que han sido interceptadas en alta mar. Al ser interceptados en alta mar hay un acuerdo de repatriación con Cuba. En teoría deben de tener derecho a pedir una entrevista de miedo creíble para ver si pudieran calificar para asilo, pero generalmente los recursos para eso son muy limitados. Generalmente no ocurre a no ser que la persona lo pida y por lo tanto al interceptarse la embarcación, el modo de viajar en alta mar, Barsas en algunos casos lastimosamente, el caso es que son repatriados a Cuba. El servicio de guardacostas de Estados Unidos volvió este martes 14 de mayo a esos 23 balseros cubanos, 20 hombres y 3 mujeres, por el puerto de Orozco, en Bahía Onda, Artemisa. Los migrantes habían salido de manera ilegal desde Cárdenas y el Mariel y fueron interceptados en el mar por las autoridades estadounidenses antes de ser entregados a las autoridades cubanas. En realidad una repatriación no debería tener una consecuencia inmigratoria, más allá que si el día de mañana intentan pedir algún tipo de visa de turista para llegar al país es una manifestación, una intención de querer inmigrar a este país y posiblemente se usa en contra del solicitante en ese aspecto de no poder demostrar la posibilidad de regresar al país de origen si se le llegara a dar una visa de turista. Que, dicho sea de paso, hoy en Cuba todavía no hay visa de turista en la isla, tienen que ir a terceros países. Pero no es una deportación. Con esta operación, la cantidad de personas devueltas a Cuba en 2024 hacienda a 545 distribuidas en 39 operaciones de retorno desde diferentes países de la región. La diferencia es alguien que ya haya entrado a Estados Unidos de forma ilegal o irregular, que es sometido a un proceso de deportación expedita y no aprueba esa entrevista de miedo creíble, sigue en frente a una deportación de cinco años. La persona, si es citada directamente a la Corte de Inmigración por haber ingresado ilegalmente al país, por no haber tenido un documento de viaje, una visa para poder ingresar al país, igual está sujeto a una posible carta de deportación con diez años de castigo. Y esas personas, entonces, aparte de que son devueltos a Cuba, son devueltos a Cuba con carta de deportación, con los castigos correspondientes, dependiendo del tipo de deportación. El también abogado de inmigración, José Guerrero, aclaró nuevamente quiénes son los cubanos que entran en la categoría de deportables. Hasta el momento sabemos que solamente los cubanos que llegaron del 2017 en adelante son los que están siendo deportados y en ciertos casos, cubanos que llegaron antes del 2017, pero no son muchos. Se está dando un viaje al mes desde el año pasado y son pocas cifras, pero esto va aumentando. Además, recordó la penalidad que imponen las leyes estadounidenses a los cubanos que entran ilegalmente por las fronteras terrestres. Es el castigo que reciben, en ciertos casos, de diez años. Si esta persona es detenida en un puerto de entrada o en la frontera y es deportada, son cinco años. Pero si la persona ya está dentro de Estados Unidos y pierde un caso de asilo, entonces es un castigo de diez años. De que no puede regresar a los Estados Unidos, ni puede recibir una visa, ni puede recibir una residencia. Entonces, ese es el castigo más grande porque sabemos que muchos de estos cubanos tienen familiares. Hay cubanos que hasta tienen esposos, hijos, aquí dentro de Estados Unidos. Eso diría yo que eso es lo más duro que enfrentan, es esa separación familiar y que lamentablemente, en muy pocos casos, hemos visto que se le puede otorgar un perdón si usted está casado. Vamos a suponer que hay una petición con un ciudadano americano, pero normalmente el castigo es severo y serían diez años de penalidad. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.